Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Herrera, soy docente del Pascual Bravo Hoy vengo a acompañarlos en el módulo de robótica Y bueno, hoy vamos a desarrollar el control de velocidad de un motor DC Bueno, para la realización de esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales Un motor DC de 12 voltios Un puente H, el L298M Un Arduino Uno con su cable para la conexión USB Tres pulsadores Y tres resistencias de 10K Y una batería externa Una vez abrimos la guía de control de velocidad de motor DC Leemos detalladamente la teoría del funcionamiento del motor y del puente H Una vez que tengamos clara la teoría nos dirigimos a la figura 9 Donde van a encontrar el plano esquemático del montaje de la práctica Aquí como pueden ver encontramos lo que es el puente H, el motor DC Los switches, las resistencias y los pines de conexión del Arduino Uno Este circuito para el que lo quiera desarrollar lo pueden montar desde Proteus En la guía también encontrarán el firewall para el control de velocidad del motor DC Entonces, el estudiante solamente tiene que venir y abrir el Arduino Listo, y copiar el código aquí Una vez que copien el código Listo, le damos acá en compilar Y verificamos que no tenga ningún error Una vez que el compilador no muestre ningún error Pasamos a descargar el programa al Arduino Dándole clic en la flechita de verificar Eh, perdón, subir Antes de subir el firmware a la placa de Arduino Es bueno que verifiquemos que los pines 0 y 1 estén desconectados Ya que si están conectados presentaría un error a la hora de programarlo Listo, una vez que terminemos de programar Entonces conectamos los pines, listo Y verificamos que todas las conexiones estén como está en el diagrama 9 de la guía de laboratorio Una vez verificadas las conexiones Entonces procedemos a probar el circuito Como ven, acá tenemos tres pulsadores Donde uno va a ser el sentido horario El otro pulsador sería el sentido antihorario Y el otro pulsador sería para parar el motor Entonces procedemos con el sentido horario Entonces como vemos, ahí el motor gira en sentido horario El tercer pulsador lo paramos Y dimos el segundo pulsador Y vemos como gira en sentido antihorario Muchas gracias Con el desarrollo de esta práctica Los estudiantes aprendieron a controlar la velocidad del motor DC También aprendieron a desarrollar un firmware desde el Arduino Uno Para el proyecto final Se debe agregar el control de la velocidad de un segundo motor A este puente H Muchas gracias Y nos veremos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!